A principios de cada año, en el corazón de México, se vive una gran fiesta que se ha convertido en símbolo de nuestras costumbres, en una celebración a la identidad. El centro geográfico de nuestro país y su privilegiada conectividad, permite ser punto de encuentro para llevar a cabo una de las ferias más importantes de México. La Feria Estatal de León, el recinto ferial más grande de México. 62 hectáreas destinadas a la sana diversión y entretenimiento. Centro de espectáculos de primer nivel, pelea de gallos, artistas de talla internacional, un recinto digno de nuestra feria. Foro del lago. Actividades artísticas y pirotecnia. Teatro del pueblo, con todo el folclor de nuestro país. Desfile. La celebración de nuestra ciudad en un desfile muy tradicional. Gastronomía. Variadas opciones de la gastronomía nacional en zonas destinadas. Expo Ganadera. Comercialización y muestra de los más selectos ejemplares de la ganadería nacional. Pista de hielo. Entretenimiento nocturno. Novedosas atracciones. Actividades de entretenimiento. Responsabilidad social. Por todo esto, la Feria de León es uno de los escaparates comerciales y de espectáculos más exitosos en todo el país. Las cifras lo demuestran y confirman su posicionamiento, pues tan solo el año pasado recibió más de 5 millones de visitantes. Éxito que se debe a otras grandes ventajas competitivas, como los bajos costos de acceso, su planeación y logística, la calidad de su servicio y el potencial adquisitivo del mercado, que disfrutando de la magia de esta feria, ha hecho de ella toda una tradición. Feria Estatal de León, una feria de tradición. Feria Estatal de León. Gracias por ver el video.